Bueno mami, aquí todo el mundo me está diciendo que cada que la ven en un video se ponen a llorar, ok? Si sabe que hizo llorar a todo el mundo con el video del árbol, una seguidora que vive en Inglaterra le mandó un regalo Bueno, muchas gracias por ese regalito Hola y bueno chicos, bienvenidos una vez más A Vlogmas, una vez más me tocó saludar este vlog solo y les voy a explicar por qué La historia comienza así, resulta que hoy teníamos una boda aquí en Nemocon Ah por cierto, estoy en Nemocon, les presento a Nemocon Bueno ahora si les cuento que pasó Resulta que hoy teníamos una boda aquí en Nemocon Y Clary me había dicho, mi amor la boda es a las 2 de la tarde Estábamos relajados, esta mañana nos levantamos temprano a trabajar A subir el video que se subió ayer Cuando de la nada Clary me dice Mi amor, no, la boda es a las 11 Parse, eran como las 9 y media Y de allá acá son como unas 2 horas Yo dije, no alcanzamos a llegar, baila Pues nos íbamos a venir en bus Entonces Clary me dijo, no amor, mejor vámonos en Uber Y yo, uy amor, el lugar nos cobra un montón de plata Por llevarnos hasta allá Sin embargo pues dijimos, bueno toca hacerlo Porque no hay otra manera de llegar temprano O lo más temprano que se pueda Así que pedimos el Uber, nos bañamos Nos alistamos en un momentico Y córrale para acá Y cuando nos montamos al Uber Notamos que la llegada a Nemocon Era a las 10 y 47 La boda era a las 11 Cuando llegamos eran las 10 y 50 Clary se quedó por allá donde tenía que cambiarse Porque aquí tenía el vestido Ella simplemente se maquilló Como ustedes vieron Se venía maquillando en el carro Dios mío, que trote tan hijo de madre El todo fue que llegamos Llegamos a tiempo La novia ya está ahí Pero todavía no ha entrado El novio está adentro Haciendo algo de la confirmación Algo así Entonces nada Creo que la logramos Creo que la logramos Valió la pena el corre, corre Entonces nada Vamos a esperar a que llegue Clary Y pues les muestro cómo está Clary Cómo va vestida Porque es dama de honor Bueno esto ya está a punto de empezar Yo venía preparado Para hacer las fotos Pero me dijeron que Ya a la novia le habían regalado Le habían pagado un fotógrafo Entonces Tocó descansar hoy Vean por allá viene Clary Allá viene Clary Allá viene Clary Viene entaconada Viene entaconada Vamos a ver cómo le va caminando Con tacones Ven mi amor Qué hermosa estás ¿Cómo te va con los tacones? Ni siquiera tuve 5 minutos Para entrenar Bueno ya terminó la boda ¿Qué tal te fue mi amor? Se me caigo Sí lo noté Estuve a nada de grabarte Yo iba a grabar cuando estaban tomando la foto Cuando escuché fue el ¡Ay Miguel! ¡Miguel! ¿Por qué estoy con tacones? Sí parso Bien Un sabido obligar Bájate los tacones un segundo Aquí Voy a dejar la cámara aquí quieta Y bájate los tacones Pero ahorita voy por mis tenis No se preocupen Bueno Llegó el momento más chévere Vamos a tirarle arroz a los novios Allá vienen Allá vienen Llegó el momento más chévere le tocó ponerse tenis porque casi se en costal así les conté porque pues era dama de honor y me tocó combinar exactamente con todas las demás pero mi amor estás hermosa déjame decirte pero chicos llegamos aquí el lugar de la recepción va a ser en ese salón que están viendo ahí al fondo el objetivo es como mostrarles un poquito más de mi familia les voy a contar un poquito lo que vamos a ver adentro vamos a ver lo que es la comida y bueno la gente los invitados la torta todo el tema está la decoración está bastante lindo les voy a mostrar a alguien muy especial para mí y es mi sobrinita con la que muchos saben que viví como seis años 5 o 6 años en tunja dios mío está un mujerón está más grande que yo vamos a molestarlas les presento a la diva de mi sobrina que no es tan chiquita ya plano de talla ya se maquilla está en la universidad ya no lo puedo creer cómo crecen tan rápido mami aquí todo el mundo me está diciendo que cada que la ven en un vídeo se ponen a llorar se sabe que hizo llorar a todo el mundo con el vídeo del árbol que tiene por decir culpable o inocente y tú le tienes otro regalo si una seguidora que vive en inglaterra le mandó un regalo la misma seguidora que le envió el regalo a mi papá es la misma seguidora que le envió el regalo a la mamá de clarita mi mamá cuando me quería dar plata en clarita cuando me tocaba mandarle y le decía uno no le diga nada a su mamá no le diga nada a su mamá ahí le mandaron de inglaterra ahí la está ahí la está escuchando muy agradecida me hacen esta época sí justamente decía eso quería enviarles como un regalo de navidad y ahí les envía eso muchísimas gracias y a ustedes que gracias por hacer el favor de traer sí fuimos hasta inglaterra y los traemos un momentico sí señora no 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 fue molestia para que se compre algo lindo ya le faltan 900 bueno papi resulta que una personita los vi en el árbol de navidad desde inglaterra y dijo que ella quería enviarles un regalito de navidad y le mandó bueno mientras tanto yo aquí degustándome un delicioso vasito de mazato te gusta el mazato me encanta ustedes saben que es el mazato bueno yo mostrándole muchas vainas raras ¿qué es eso? el mazato es como una bebida de arroz claro arroz tengo entendido que le echan piña arroz, panela y piña es muy rico la verdad es delicioso va a tocar hacer mazato y enseñarle la receta oye así estaría chévere mi mamá sabe hacerlo yo creo que le podemos decir a mi mamá que nos enseñe a hacerlo o si en sus países hacen mazato déjenlo en los comentarios el cocinero dejó las gallinas pagando ay dios mío ¿qué vas a sacar un huevo? ay pero déjame ver lo tienes, lo tienes Dios mío Hiruri se robó el huevito me saben lo delicioso que es eso ay no me gusta mi amor ¿qué es esa? es mazato mazato no ya tomé mazato chicha mazato naranja esto es chicha también déjenle en los comentarios si saben qué carajos es la chicha Si no lo saben, Clary les va a explicar Sé que embriaga Pero no sé Esto sí sé que es a base de maíz, ¿cierto? La chicha, ¿sí? Esa base de maíz, no sé qué más vaina le echan Pero esta vaina emborracha Como un hijo de madre El masato es de arroz Ajá, y la chicha es de maíz Es de licor ¿Le echaron licor o eso se fermenta solo? Se fermenta Se fermenta Se fermenta solo ¿Qué? ¿Tiene 15 días de...? Se hace y se deja fermentar Uy, mi amor, pilas A ver, yo lo pruebo Es que a mí sí me da como... ¿Dónde hay? Mira, se fueron las que iban a probar la chicha con nosotros ¿Le tienen miedo? A ver A ver Pero pruebe bien que se aprueba Haga así Y es que no me gusta el sabor Pero tienes que cata chicha Así Es rico Es fuerte, pero es rico Está dulcecito Está dulcecito Está re fuerte Pero ni arrugó la cara Está fuerte Está re fuerte Fondo, fondo No, yo no me voy a mandar esta vaina ni loco Vamos a perseguirlas a ellas que iban a tomar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y listo chicos Esto fue como básicamente un día En mi familia En un evento de mi familia En cómo se celebra un evento Le he dicho a lo que me disfruto demasiado Demasiado de estos eventos Porque todos ayudan a todo Entonces tú todo el tiempo ves desde los más pequeñitos Los niños hasta los más adultos Llevando platos Siendo meseros ¿Qué necesitas? Debo decir que es el primer evento al que puedo asistir Porque de los muchos que hicieron en todo el año Siempre estuve ocupado Siempre estuve trabajando Siempre tenía trabajo paralelo Pero en este tuve la oportunidad de asistir Y tenía muchas ganas de hacerlo Precisamente porque Clary me contaba Cómo lo hacían Cómo compartían Todo También me gustan estos eventos Porque todos teníamos como Vidas diferentes Trabajos diferentes Y este tiempo de eventos Como que nos juntan Juntan a todos Todo ese evento que viene Todos 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 Eran familia Entonces era muy bonito Porque es como Ay no nos veíamos hace rato Como no nos veíamos hace año Cómo estás Y se da todo para hablar Para compartir Es muy bonito Amo eso Me estoy congelando Espere voy por la chaqueta Te dio frío a Clary Te hace frío Y bueno chicos Para finalizar Queremos regalarles un versículo bíblico Que está en Primera de Timoteo 4 Y dice No permitas que nadie te subestime Por ser joven Sé un ejemplo Para todos los creyentes En lo que dices En la forma en que vives En tu amor Tu fe Y tu pureza Escogimos este versículo Y nos pareció muy lindo Por la parte en que dice Como primero No dejes que te subestimen Por ser joven Que tú dices O hemos visto Por ejemplo De que muchas personas decían A tu edad Yo ya tenía tal cosa Porque para empezar Pues obviamente Son tiempos diferentes Son procesos diferentes Como ya le hemos hablado Y no pues no A todos nos pasa lo mismo O al contrario Sucede que te dice Como eres muy joven Para hacer tal cosa Tal cual Entonces como que Tenemos una edad Para todo Según los estigmas De la gente Este versículo Me gustó Por eso Y porque dice Además de todo Ser un ejemplo Ser un ejemplo Para las demás personas También Y me pareció muy bonito Porque lo viví Básicamente Mis hermanos Pues como ustedes saben Tengo 10 hermanos Y la mayoría de ellos Viven con sus parejas Pero no se habían casado Y fue muy curioso Porque soy la menor Y el año pasado Fue como Ey Me voy a casar Y todos ¿Qué? Pues porque uno tiene El concepto de No es que para casarme Tengo que ahorrar 20 años Para poder tener el dinero Y poderme casar Obviamente se necesita dinero Y se necesita ahorrar Pero nosotros les demostramos Que con constancia Y creyéndole a Dios Se hizo posible Y fue muy bonito Porque este año De mi familia Ya van dos personitas Que se casan Que acceden a dar ese paso Y me sentí como Como que les di esa motivación Y fue como Ay fue muy bonito La invitación muchachos Esa que Como dice el versículo No nos dejemos subestimar Por el hecho de que O seamos muy jóvenes O tengamos mucha edad Para ciertas cosas Lo importante es que Con la manera en como vivimos Como actuamos Como hablamos Incluso De la fe que tengamos Que todo eso sirva Como ejemplo Para otras personas Así que Nada Que ese sea nuestro propósito Este próximo año Pensemos en que siempre Seamos referentes de alguien Y pasa mucho en las familias ¿No? A veces Los niños más pequeñitos Dicen como Wow De grande quiero ser como mi tía De grande quiero tener Las cosas que tiene mi tía Quiero hacer lo que hace mi tía Siempre somos referentes Entonces tratemos de ser Un referente positivo Un referente bueno Y chicos Muchas gracias Por acompañarnos A esta boda De mi familia Muchas gracias También a la personita Que le envió Esos regalitos A mis papis Muy linda Estoy muy 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 feliz Y muy agradecida Porque pues No saben que se las van a gastar Pero sé que para ellos Es una bendición Muy 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 grande Entonces Nada Solo me quedan palabras De agradecimiento De verdad Gracias a seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Por aquí en pantalla Recuerden que estamos subiendo videos Todos los días A las 11 de la mañana Y muchas gracias Por acompañarnos A un vlog más Más Nos vemos mañana Chao Chau Chau